Acreditación Dirección de Extensión Desde la Dirección de Extensión entendemos que nuestro compromiso es con tres puntos principales. El primero, la generación de investigaciones con proyección social. La segunda, con la integración de comunidades. Y la tercera, el apoyo a los procesos de docencia con un aspecto nacional e internacional. Nuestros resultados son positivos. Entre 2010 y 2018, de la mano de todos los planes de mejora resultado de la acreditación institucional, la Dirección de Extensión ha logrado fortalecer sus proyectos, los cuales han permitido aportar a la transformación del país en temas de desarrollo sostenible, consultoría e incluso a través de proyectos de voluntariado. ¿Cómo aporta a la acreditación de la universidad? La Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales se divide en dos a partir del año 2019. En una dirección de regionalización y otra dirección de proyección social, atendiendo a múltiples oportunidades de mejoramiento que encontramos en el marco del proceso de acreditación institucional. La Dirección de Regionalización se enfocará en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de su trabajo. El primero de ellos, la consolidación y ampliación de la oferta académica de posgrados en regiones de la universidad. Actualmente contamos con 31 programas de posgrado en regiones. El segundo de nuestros ejes consistirá en el desarrollo de alianzas estratégicas. Para ello, recogeremos las alianzas ya existentes y las potenciaremos. Adicionalmente, construiremos nuevas alianzas que nos permitan desplegar el desarrollo de las actividades de la universidad en las regiones. En el tercer de nuestros ejes, a través del programa UR Sin Fronteras, desplegaremos la actividad de la Universidad del Rosario en las regiones y permitiremos un vínculo más cercano de nuestra comunidad rosarista con las regiones. Por último, la Dirección de Proyección Social y la Dirección de Regionalización, a través de los ejes ya descritos, nos comprometemos con el desarrollo de actividades de calidad para fortalecer los procesos de acreditación institucional y hacer de la calidad el día a día de nuestra institución. En cifras generales, entre 2010 y 2018, el número de estudiantes en práctica creció de 829 a 1.536. Se crearon tres cátedras UNESCO en equidad de género, educación y cultura para la paz y desarrollo sostenible, logrando fortalecer a más de 500 personas alrededor de estos temas. Se han otorgado más de 230 millones de pesos para financiar proyectos sociales presentados por miembros de la institución. Se han presentado también más de 30 proyectos de consultoría y los aceptados han generado ingresos por más de 4.500 millones de pesos. Adicionalmente, se aumentó a 11 el número de observatorios en la universidad, con la creación de 5 en los últimos 7 años. El Instituto Rosarista de Acción Social, Ceres, contó con más de 200 voluntarios y 700 beneficiarios en programas de formación. La oferta de programas académicos de posgrados en regiones pasó de 18 a 31 en más de 10 regiones del país.